Hola, hola, ¿qué tal señores subintendentes 2021? Bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso para el grado de subintendente. En concordancia con el oficio número S-2020-000-997-DINA-FACEP, los primeros temas que se deben tocar son los temas constitucionales. Recordemos que ya hemos visto el tema de los principios fundamentales. Si aún no has visto ese video de los principios fundamentales, aquí te dejo el enlace para que empieces a tocar el tema. Y ahora vamos a empezar con el tema de los derechos fundamentales. ¿Y en dónde encontramos los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales están consagrados en nuestra constitución política en el título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo primero de los derechos fundamentales. Estos se encuentran desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Pero antes de empezar a abordar cada uno de estos artículos, debemos entender qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son esos derechos especiales, son esos derechos individuales que nacen con la condición humana. Es decir, que por el simple hecho de ser seres humanos, ya nacemos con estos derechos. Son derechos inviolables y estos derechos son los que garantizan la dignidad de las personas y van ligados a nosotros como personas por el simple hecho de haber nacido. Estos derechos buscan reconocer lo esencial del ser humano para desarrollarse como persona. Y como ya lo dijimos, estos derechos fundamentales son desde el artículo 11 hasta el artículo 41 de nuestra constitución. Pero hay quienes subdividen estos derechos fundamentales en cuatro grupos especiales. El primer grupo son los derechos fundamentales individuales que van del artículo 11 al artículo 27. El segundo grupo son los derechos fundamentales procesales que van desde el artículo 28 hasta el artículo 36. El siguiente es el de los derechos fundamentales de reunión y asociación que van desde el artículo 37 hasta el artículo 39. Y por último los derechos fundamentales políticos que van desde el artículo 40 hasta el 41. Y bueno, pues empezaremos hablando de los derechos fundamentales individuales que van desde el artículo 11 hasta el artículo 27. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Sin duda alguna en el artículo 11 el derecho a la vida es el derecho más importante de todos porque no tendría sentido garantizar los demás derechos si no tenemos vida. La vida es la razón de ser de todos los derechos. La vida es lo más sagrado que podemos tener. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este artículo 12 entonces podemos ver cómo hay unas conductas. Nadie será sometido a desaparición forzada, es la primera de las conductas. La segunda, nadie puede ser sometido a torturas y tampoco nadie puede ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces vemos cómo este artículo, como la mayoría de los derechos fundamentales, lo que buscan es proteger la dignidad de las personas. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán las mismas protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. En este artículo 13 vemos cómo se nos debe garantizar el derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y también nos habla de que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Nos dice que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y también que protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Es decir, que todos, indiscriminadamente todos, somos seres iguales. Artículo 14 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 15 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención, el Estado podrá exigirse la prestación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. En este artículo 15 vemos cómo se toca claramente el derecho a la intimidad personal y familiar y, claro, también el derecho al buen nombre y cómo el Estado nos debe respetar y hacernos respetar este derecho tan importante como es el derecho a la intimidad y al buen nombre. También nos habla del derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas. Lo que es la recolección, el tratamiento y la circulación de datos se respetarán en la libertad. Esto es lo que comúnmente se llama como el habeas data. Tenemos derecho a saber qué está pasando con nuestra información en esos archivos y en esas bases de datos. Artículo 16 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Este artículo nos manifiesta el derecho a la libre personalidad y nos expresa que las limitaciones para esa libre personalidad son las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Recordemos que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Artículo 17 Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Bueno, este artículo es bastante claro. Nos habla de una serie de actitudes también que están prohibidas y son la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Recordemos que estos derechos fundamentales buscan la dignidad de las personas. El artículo 18 Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a hablar contra su conciencia. Artículo 19 Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Este artículo nos garantiza que cada persona puede elegir su religión, puede elegir su culto, tienen derecho a profesar su religión de forma individual o colectiva. Artículo 20 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Bien, este es el derecho a la libre expresión, en donde nos garantiza que podamos expresar nuestras opiniones de una manera libre. También nos habla del derecho a la rectificación en condiciones de equidad y que no habrá censura. Esto en el entendido de los medios masivos de comunicación. Artículo 21 Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Artículo 22 Aquí podemos ver este derecho a la paz no es solamente un derecho, sino también es un deber de todos los colombianos y es de obligatorio cumplimiento. Artículo 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este es el llamado derecho de petición y pues lo que nos dice es que todos podemos presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular. Y nos habla de un requisito. Estas peticiones deben ser respetuosas. Artículo 24 Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Bueno, este es el derecho de locomoción y lo que nos dice básicamente es que todos los colombianos nos podemos desplazar libremente por cualquier parte del territorio nacional, eso sí, pues con las limitaciones que establezca la ley. Artículo 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Bien, este artículo 25 nos habla del derecho fundamental al trabajo. No solamente es un derecho sino también es una obligación social. Y pues nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Importante eso, dignas y justas. Artículo 26 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberá ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Este es el derecho a escoger profesión u oficio. Y básicamente lo que nos dice es que todos podemos escoger la profesión u oficio que queramos. Nos habla de que las ocupaciones y artes que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. También nos habla sobre la importancia de los colegios en los que se pueden organizar las profesiones y que pueden tener unas funciones públicas y que se establecen los debidos controles para estas funciones públicas. Artículo 27 El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. En este artículo 27 vemos cómo el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Este es uno de los derechos más utilizados especialmente por los docentes. Bien, hasta aquí los derechos fundamentales individuales. Recordemos que los derechos fundamentales van desde el artículo 11 hasta el artículo 41, pero que hay quienes los dividen en cuatro subgrupos. Los derechos fundamentales individuales, que son los que acabamos de ver desde el artículo 11 hasta el 27. Ahora veremos los artículos 28 al 36, donde encontraremos los derechos fundamentales procesales. Pero para ver este grupo de derechos fundamentales procesales, los invito primero que todo a que se suscriban a este canal de YouTube y si les gustó el video, denle clic en me gusta. No vamos a tratar ese tema de los derechos fundamentales procesales para no extender mucho más este video, ya que tenemos todavía bastante tela que cortar. Señores subintendentes, nos vemos en el próximo video y aquí les dejo el enlace para que lleguen al siguiente. Gracias.